No me gusta ser considerado un enemigo de Mario Salas, para nada. Yo le reconozco todas sus virtudes, es un gran entrenador que ha tenido equipos que no son protagonistas como Barnechea, como Guachipato, bajo sus órdenes y ha obtenido resultados importantes. Es un técnico que se nota que trabaja mucho, que tiene una idea muy clara de juego, que potencia el rendimiento de jugadores que con otros entrenadores no han estado a la altura, que tiene convencimiento porque aunque hace muchos cambios, aunque no tiene nunca un equipo titular totalmente definido, los que entran lo hacen con muchísima motivación, corren, meten, se sacan la chucha por el comandante. Otro punto a favor de Salas son las oportunidades que le da a los juveniles. En todos sus equipos confió en los jóvenes. La edad parece no ser un problema para él. Lo que me hace ruido de Mario Salas es que teniendo todas estas virtudes hay cosas que en su carrera no cambia. Parece ser preso, esclavo de un esquema táctico, como si no hubiera otra forma de enfrentar un partido de fútbol. Se podrá ganar, se podrá empatar, se podrá perder, pero lo que va a mostrar Católica de ahora en adelante, mientras yo esté acá, es esto. Y eso sí que yo soy tajante. 4-2-1-3 o 4-2-3-1, usted póngale la interpretación que quiera. Es la única manera que tienen sus equipos de salir a la cancha. Salvo un accidente en un partido, es raro que esto varíe. Incluso ha llegado a ubicar jugadores fuera de posición, como Ángelo Enríquez en la sub-20 de puntero derecho. En la Católica actualmente insiste con Jason Vargas muy cargado a la izquierda, dándole responsabilidades de marca, siguiendo al lateral rival, cuando lo lógico sería buscar una manera de ponerlo detrás del centro delantero, libre. No en posición de 10, como un segundo punta, donde siento que aportaría más al equipo. Otro ejemplo en la Católica, tiene más de un 9. Llanos, Gutiérrez, Castillo. Podría poner a dos de esos juntos, probar nuevas fórmulas para sorprender al rival, para que el entrenador contrario alguna vez se enfrente a una universidad católica que no esté dentro de su librito. Otro problema que tiene es que rara vez cierra los partidos, siempre al ataque, siempre con presión alta. Nunca quizás especulando con el resultado, cuando el rival es el que tiene la presión. Son cosas, en todo caso, que creo que Mario Salas puede mejorar. Ha dado algunas muestras de que puede cambiar, cerrando algunos partidos sobre el final. Pero creo que todavía es demasiado obtuso con su forma de jugar. Podría abrirse a nuevas opciones, intentar cosas nuevas para sorprender al rival. En resumen, un muy buen entrenador con muchas condiciones y proyección, pero que puede quedar preso de sus propias limitantes. Es difícil jugársela porque debe pasar si no sale campeón, ¿no es cierto? Ha tenido muchas oportunidades en la Universidad Católica, es cierto, pero por otro lado se ha enfrentado con muchas limitaciones. Ahora prácticamente un plantel juvenil con el que está peleando el título y esto no se le puede desmerecer. El problema de la Universidad Católica en realidad no es el entrenador, va mucho más arriba. Hay una confusión a nivel dirigencial respecto a la idea futbolística que es mucho más profunda que las capacidades o no de Mario Salas. Mientras no resuelvan eso, si sigue o no sigue Mario Salas, no me parece que sea el factor más determinante.